He estado esperando Bladeswalker A la izquierda tenemos a Sergio Morcillo con Fire King Y a la derecha tenemos a José Antonio con Masked Hero Por lo menos este, una tarde, este seguida Si, Josal, estamos aquí expectantes de esta partida Quiere empezar a primero, vamos a contemplarlo Si, corte de mazos Y las primeras 5 cartas por parte de Josal El que roba Que tampoco ha hecho alguno de más Vemos por ahí un Atrap Stunt Morritinia Tira la balotijera Elige Josal Empieza Josal Después de perder las cartas, que si me gusta Eso Todo tope serio, top pro 3, 2, 1 Ya Roba, coloca Y eso es una rota Una rota, que está muy rota Y añade, va a añadir Goblin Bear posiblemente Efectivamente Goblin Bear entra a mano No Dije Otro Neo A ver, restificación de otro Neo Warning, warning Está sentido pestante Rascándose las nariz Sujeto característico de lo nervioso que está Embarajea Josal Parece que viene, vamos hasta las 9 de la mañana Corta, perfecto Empezaremos Goblin Bear A defensa Invocada Invocada Shadow Miss Efecto Shadow Miss Obviamente añadirá más change Efectivamente, ahí está Sergio Sergio comenta con el de al lado Está nervioso Su coach Está diciendo Sergio diciéndole Las veces que ha utilizado en contra a la más change Está nervioso Sergio se ve nervioso A Josal no tanto No sabe qué hacer, está perdiendo la partida Bueno Dice que le va a poner el culo así Es broma Pantemos ya 2-0 para Josal Y setea otra Más change posiblemente Se lo tiene en mente Y roba pensando en ello Ese es un Jaxa Y tifón Back change Perfecto Darlow Darlow Vicente Darlow loco, Darlow Y activa Travestoon Bueno Inútil Un distorsionador Una parece ser una Fiendish change Invoca Tenki Activa Tenki Señores Va a buscar Va a buscar Oso Perfecto Perfecto ahí En la recepción de la carta Colocada en su mano Las dos al norte Al arriba de la pantalla Y corta Vamos Vamos, vamos Esto es más lento Que el caballo es malo, eh Ahí vemos una Compulsori Posiblemente En la mano de Josal Comentando No hay corte No hay corte por parte de Josal No hay corte Se ha marcado un Pegasus, señores Se ha marcado un Pegasus Vemos ahí a Josal Que le quitará Que va a elegir Ahí tendría que tirar dado Vale Fuera 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 Oso Fuera Oso Lo que acaba de venir, señores Madre mía Carta inútil ese Tenki Has fallado Hay un Boca Yaxa Esto puede ser peligroso Si te ganan a Luis en mano Fuera Goblin Bear Nos dice Sergio Nos dice Sergio aquí Off de cámara Que no lo tenía Vemos aquí a los protagonistas A Sergio y a Josal Lavando esta transmisión En diferido Es una situación tensa Para aliviar tensiones Y seguimos con el carrusel de puertas Patatas Las patatas del abuelo Que buenas son Bueno, seguimos viendo ahí a Sergio comentando con el coach rival Vamos a ver El coach que es lo más inútil El coach de judío Que Domenech Que es el mundial de los De los mil seis con Francia Fiendixey Fiendixey Increíble Wow Increíble Humphrey Boca, señores Se le ve a Sergio Por qué, por qué Y Oso Perfecto Oso Oso Peta Tenki Si, señor Muy buena jugada Va a pegar Y eso es ¿Eso es una prisión dimensional? Sí Es cierto Buen apunte Buen apunte, Marco Apretado No, sí, estaba Porque estaba dando auto No, estaba negado el efecto Cierto Cierto, cierto Error de Sergio Warming Expulsado de la partida El juez muy benevolente con él Se ríe Se ríe Que risa golosa Tiene Sergio Che, chukio 5VD Coloca Coloca Al retirar Ahí estaría En teoría el cementerio Y donde Ciendixey Se la van a péndulo pero bueno, hay que utilizar péndulos porque estamos más pasados que una pasa en verano vamos a colocar su extra, es una carta boca abajo, el esta vez que entero señores, madre mía, la jugada del siglo Sergio se ríe qué gracioso boca de Armi sí, Darmi y más quien de nuevo, otro Darlow en mesa tenemos a ver qué puede tener boca abajo Sergio para parar esta cometida se rasca la oreja esto es muy importante sí, porque está viendo que esto puede propiciar una pérdida de la partida barajea vuelve a barajear los barajeos a modo de opinión son bastante cansinos, no están ofreciendo un juego fluido, la verdad es que no José su juego muy tosco muy alcatenacho estamos viendo ahí a Sergio defendiendo barajeando, cortando cortando la baraja y pegadoso que tiene Pienditi de nuevo sí, joder y ha robado otro Yaxa y en boca está, perfecto está manejando bien la situación ser preocupada repinta al cementerio repinta al cementerio 110 quedan en campo son errores de jugador exactamente errores de principiantes un chaco está empezando pero se ve en buenas maneras ¿estás fijado en lo abrupto que añaden a la mano? ese es otro Alius otro Alius hermano otro Alius hermano 1009 que puede hacer mucho daño mentira y lo setea roba vemos ahí a varón vemos otro varón madre mía atascado a mano totalmente puede sacar un papito operativo no tenkit peta no lo vemos bien la luz queda Jotan queda un babelman la carta más inútil posiblemente de los héroes hasta que no tienen cartas ah no, calla que te lo gane yo se acabó sin due play termina gana Sergio primera partida para Sergio vamos a ver la segunda tenemos que voy a ir más rápido por favor 10 minutos de la partida bueno pero tengamos en cuenta que Sergio es un jugador bastante lento todas unas condiciones bueno un poco novato está empezando está empezando está empezando está empezando pobrecillo no vemos que los efectos de los fire king todavía está está todavía dudoso a la hora de usar Barón Jackson etcétera Garuni salto reyes de fuego reyes de fuego por ejemplo todavía no controla las tomas y los puntos que yo la serie no la veo Alfai Alfai que es un señor que va por el medio del terreno cogiendo cartas del suelo. Bueno, volvemos a la partida Vemos a Yacencio le vemos un botón de estrago en el mano que lo setea y se da otra carta que no sé cuál es. Otra más y vota oso. Perfecto Vemos ahí una warning y un cambio de máscara. Dos ¿Sí? Y un más fin solo Pero no tiene nada en mano, ¿eh? Veremos a ver cómo termina esta partida con cuatro cartas atrás. Dos magias y unas buenas señas Roba, círculo, anillo Perfecto A veces que el jugador de héroes no ha empezado demasiado bien Un supermermuc, esto puede ayudarle bastante ¿Eh? Si no tenía todas las magias colocadas, por supuesto Es que tiene más chiño en mano Tiene en mano al monje invocador ¿He podido ver? Sí, sí Le puede salvar la partida Monje, efecto Pasa defensa El turno empieza como... Perfecto, descarta Veremos si encadena una aciendich Vanity, Vanity Trappelstil Le ha jodido bastante Perdón usted, perdón, 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 ahí ha habido un fallo bastante grande Has fallado Ha descartado Ha descartado a Vanity e invoca especial ¿Por qué es fallo? Activa el Trappelstil Cierto, cierto señores, cierto El Trappelstil es que no lo suelo tener muy en cuenta Tenemos ahora alza de 1.000 con una más, sigue en mano Y dar low, dar low, dar low, dar low Lo bueno que ahora es que si le peta cualquier carta, la Vanity no se va, ¿eh? Tengámoslo en cuenta, está el efecto negado Tengámoslo en el cerro, no se va a la mano ¿Cómo? Si tiene que ser mandato en el medio, si todo un daño no se desierra Se desferró Se desferró Cierto, también Tenemos un tifón en mano de Sergio Sergio, no te score que tu mano era esa y no había otra Están parados, comentan, hablan Que estarán comentando en estos momentos Está habiendo un error, Sergio, está habiendo un error Veamos, veamos, veamos Está discutiendo con el coche de vivo Al final se convence, al final se queda convencido No podemos saber a ciencia cierta ¿Qué estaban comentando? Si me trae su propio Vanity, ahora lo veremos Sí Jugada maestra Don Pedro, Alberto Grande donde los haya Sí Jugador clásico entre nosotros Y porrential Y porrential Veremos Con un Garunis en mano Otro Trappestool Otro Trappestool le acaba de perforar el ano Hablando claro Y volvemos a lo mismo que hemos comentado antes No se va la Vanity No nos queda claro Pero son los inicios de un joven que promete Tifón Tifón que ha petado No lo vemos José, ¿qué petó? No recuerdo lo mismo No recuerdo al jugador que petó ese tifón Bien, ese sí Sería algo importante seguramente Intenta salvar al monje No 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 Roba Juan Roba Vanity Es Vanity, ¿no? Sí Confirmar Perfecto Es Vanity Y terminó la partida GG Y Wellplay Empate a uno Vamos al tercera partida Se acabó Las patatas del abuelo Qué buenas son Bueno, vamos al corte de mazos Empieza el desempate del match 5 cada una Empezará presumiblemente Sergio 3, 2, 1 Ya Empieza Sergio Y vemos un varo Y vemos un botón Que acaba de colocar Vamos a ver Dicen que le van a poner el culo así Lo hemos visto Todos Lo hemos visto ¿Ves? Sergio le está discutiendo Roba más change 2 Rota Rotate Activa Añadir a mano Al humillo Al humillo El conservador está comentando algo Lo oímos No lo oímos Tenemos error El sonido Otra parte de la venta Como no Esos guarajeos Hay que mejorarlos En un futuro Se me están a hacer la partida Por favor Y seguimos con la partida Ya encortado Que era el jugador De Mastain De Mastidos No vamos a ver Que estaba haciendo alguna declaración A su rival Bueno como siempre La jugada Clásica De los Mastidos En la carta de destierre Sí Con apunte Habrá gente de la que le guste Puede ser Puede ser Puede ser Juega clásica Shadow Miss Darlo Y le va a joder Bastante A Sergio El jugador De los Fire Kings Fire Kings Ciertamente Con una carta de destierre No funcionan La verdad Que no Retira Garun Y no es defecto Garun tampoco En fin Veremos a ver Cómo sale Esta En la primera partida Sale muy bien Con dos fiendits Hay mucha Hay mucha conversación Entre coaches Y jugadores Esto no es buena señal No hay conversación Demasiada desterida Ya tenemos a darlo Sí Perfecto Perfecto Esa voto No te recuerda Sergio A ese joven Rodrigo Togores Se le da un aire Quizá por Por el claro de los ojos Puede ser ¿No? La verdad es que no La verdad es que es un jugador Que está empezando No le podemos tener muy en cuenta Todavía En el último regional Quedó El número 14 O 15 No recuerdo muy bien Pero bueno Hizo buen papel Hizo buen papel Se mantuvo En su Media Quedó Me parece que quedó 2-3 O 3-2 Estuvo bien Fuego en regional Sí Tenemos Tenki Tenki en el lado Oso Presumiblemente Aunque ya tiene uno Se añade Oso Barajea Barajea un poco más rápido Que su rival Pero Tampoco nos pasamos Tampoco La verdad es que Este juego La verdad es que Bastante lento Tampoco exageremos Tampoco queremos ver Unos necros Ahí haciendo Todo el manto Todo el combo En un segundo Pim pam punto Malgatito Tampoco exageremos Boga alius Toneos Toneos Y le petará algo Tiene mil 9 de varón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pega Oso Fiendish Chain de nuevo Parece que la suerte Le sonría Sergio Al final no fue activada Fiendish Chain Claro No es activada Porque alius Es un Geminis Y no tiene el gusto Es normal Es cierto Ha estado alguien En el estudio Molestando que se lleve Seguridad Están haciendo Trap stand Con Cambio de máscara 2 A ver A ver El cambio de opiniones Eso es otro Darlo Tenemos un gracioso En la sala 6 a 4 Que viene a campo Tiger King Lo suyo sería Tiger King Tiger King Activa Efecto Activa Tenky Añade Yaxa Llega Afecto No sé ahora mismo Qué está haciendo Quinta ataque al Tigre Veamos cómo consigue Derrotarlo Derrotarlo Nos vemos Josal y yo Marco Números 6 y 7 De regional Los mejores De tomeyoso Claramente Entra un ataque Directo De oso Nada Nada Dimensional prison Interesante Otro oso a campo Un tributo Un tributo Tiene la mano atascada José Antonio Al igual que Sergio Turnos bastante rápidos De verdad Se agradece No están ofreciendo Una partida entretenida Para nada Y seguimos con los turnos Muertos Muy parado Muy parado No parece que vayan a avanzar En un tiempo Esperemos que pronto llegue El desenlace De este apasionado Match Setea un monstruo Y pon Se queda sin Compulsor Y ¡Guau! ¡Increíble! Y eso No sé qué es ¿Qué es? ¿Qué es? Un garunis Un garunis Alto Rey de fuego Importante Detalle de alto Por ciertos efectos Le agarra directo De dos siete Activa Dimensional prison Pero tiene círculo Por lo que Entra acá Un po Un Yaxa No Sí Un oso Ah un oso Un oso Cierto Perdón Pero la resolución De las imágenes No Deja un poco que deseas No Oblimber No Se lleva la carta Se lleva No 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 Activa efecto Oblimber Tiendistein otra vez El jugador El jugador La izquierda Sergio Se apoya muchísimo En las cadenas Acaba de robar Un monje invocador Podría darle la partida Tiene cartas mágicas Tiene cartas mágicas en mano No tenía en el momento Ataca y se fue Refuerzo del ejército Que nos traerá el jugador Añadido algo Fin de la partida Ebro te rendiste Cortes Derrotado Y se rinde El jugador De Ebro De ser mascarados Unas declaraciones José Antonio Sobre este partido Tan apasionante Se notaba demasiado Que mi mazo estaba incompleto No tenía los suficientes Que rolos Para poder seguir los combos Así que por eso Se me atascó En tan repetidas ocasiones Pues partida a partido Poco a poco Y vas consiguiendo Tus victorias No te preocupes Bueno gracias Por ver este partido Agradecer al señor Casero Que se ha tenido que ir Por problemas técnicos Espero veros en el siguiente Hasta luego Adiós ¿La hija morir?